En la costa de Louisiana, en Estados Unidos, las plantas de gas se multiplican y trabajan a marchas forzadas. El objetivo es suministrar gas licuado a Europa como alternativa al gas ruso. Estas fábricas convierten en líquido el gas para reducir su volumen y poder transportarlo en estos grandes buques hacia el viejo continente. Lo que ven detrás de mí es un metanero, un barco que transporta gas natural licuado. Vamos a ver cada vez más barcos de este tipo en nuestros puertos para garantizar la seguridad energética de Europa, dice un responsable del Grupo Francés Total. Estados Unidos se ha comprometido a incrementar este año en 15.000 millones de metros cúbicos su suministro de gas a Europa. En los tres primeros meses de 2022, las importaciones de Estados Unidos ya han alcanzado los niveles del año pasado, así que probablemente vamos a triplicar o cuadriplicar las importaciones de gas estadounidense. Pero ¿puede realmente este gas estadounidense ser una alternativa al gas ruso? Solo a corto y medio plazo y de forma parcial, pues pese al aumento apenas compensará el 10% de los suministros rusos. Además, el gas licuado presenta inconvenientes. El transporte en barco es más caro y en destino se necesita que existan plantas regasificadoras para que el combustible vuelva a su estado gaseoso. Plantas que están concentradas en el sur de Europa y muy particularmente en España, que cuenta con siete terminales que suponen el 25% de la capacidad de regasificación de la Unión Europea. Sin embargo, Alemania, uno de los países más expuestos al gas ruso, no dispone de ninguna planta, por lo que prevé construir dos a toda prisa. Entre tanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, apuesta por la fortaleza del bloque comunitario para hacer frente a la situación. Que tenemos capacidad para rebombear los suministros de gas y distribuirlos entre nosotros, porque no solamente un tránsito unidireccional, una vez dentro de la Unión Europea el gas puede circular de un país a otro. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden promete más ayuda a Europa. Estamos trabajando con países como Corea, Japón, Qatar y otros para apoyar nuestro esfuerzo por ayudar a los aliados europeos amenazados por Rusia, con el gas, el chantaje y sus necesidades energéticas. La agresión no ganará, las amenazas no ganarán. Los países más dependientes del gas ruso en Europa del Este y los Balcanes buscan de forma urgente suministradores alternativos en un mercado muy ajustado. La Unión Europea negocia entre otros países con Qatar, Noruega y Azerbaiyán. La amenaza ha tomado cuerpo con el corte de suministro de gas ruso a Polonia y Bulgaria. En algunas ciudades polacas ya se están enfrentando a un suministro de gas intermitente tras las sanciones impuestas por las autoridades polacas a los proveedores de energía vinculados a Rusia.